con un presidente que se quedó sin palabra, con un presidente que traicionó su palabra y por ende traicionó a los argentinos. Es complejo, es que aparte hay gente que se auto excluye del diálogo, ¿por qué motivo? Porque la base de sustentación es la confrontación, o sea, si existiese diálogo, hay sectores polarizados en la Argentina que no tienen razón de ser, porque la única justificación, uno de los problemas, y no quiero sentarme a discutir, pero es una antigüedad la discusión, pero digo, achicar el tamaño de ese espacio político, hacer antimacrismo, es una barbaridad, es un absurdo. Porque son 80 años de historia, mejor, peor, igual. El enemigo es Macri, ladrón de guante blanco. La lógica, la razón de tu existencia no es estar en contra de otro. Entonces, el grave problema es que si tu justificación es estar en contra de otro, ¿cómo te vas a sentar a hablar con el otro? Claro, porque como lo único, vos no vas a discutir, digamos, no hay racionalidad en la discusión, en el momento en que te sentas, perdiste tu base identitaria, dejaste de existir. Pero pará, vuelvo a la pregunta, coincido. ¿Cómo dialogás con un tipo que hoy te dice un tipo, el presidente, que te dice, ustedes intoxican la sociedad, medios. Claro, es muy difícil. Macri es un ladrón de guantes blancos. ¿Cómo se hace para dialogar? No, claramente, lo dice Luis, está fuera de foco, ya estamos hablando de lo que está fuera de... En la inteligencia de Alberto Fernández, con perdón del oxímoron, el único recurso que tiene es la adjetivación delirante. Claro, cuando no hay gestión tenés que enojarte. Yo tenía un gran maestro del periodismo en Rosario, que era Raúl Hernán Sala, que cuando yo escribía, me decía, puede aflojar con la adjetivación delirante, cuando vos no tenés más que decir, tremendo, trágico, me decía, me cuenta el hecho. Qué horror, qué locura, ¿cómo es? Le metí a Chemichurri. Qué horror, qué escándalo. Una cosa de Chemichurri, otra de la adjetivación delirante. Alberto está en etapa de adjetivación delirante porque no tiene otra cosa. ¿Cómo salís de...? A mí se me ocurre, yo no sé hacer política, y por el bien de la nación jamás lo haré, se me ocurre que si él pudiera reunir, darse cuenta de su estado, reunir a un conjunto de personas técnicos que puedan abordar cuestiones, asomarse a Urtubey con esa gente, y él seguir adjetivando para ver si gana... ¿Sabés qué quiere ir por la reelección? En serio. Ya, dale, Luis. No estuve este fin de semana. No es el show de chistes, es un brano de política. No, este fin de semana, este fin de semana, vamos a usar un término periodístico, una fuente inobjetable, qué cosa espantosa la fuente inobjetable. Dejá de adjetivar, dejá de adjetivar. ¿Viste qué? Pero me decía, no, ojo, que si nosotros controlamos la inflación al 50, tenemos... O sea, si la inflación baja el 50, sería un éxito. A mí ayer me dijeron algo parecido, pero sumo al factor mundial. El objetivo, Alberto, es si logran domar la inflación, o sea, que... ¿Qué es domar? ¿Bajar al 50? Al 50. No te enojes conmigo, no te enojes conmigo. Que logren que tienda la baja y Argentina sale campeón, Alberto lanza la reelección. No, pero lo que dice es verdad. Acuérdense esto, es un dato. Es fuerte. Quiroz se quiere ir, Quiroz se está queriendo ir en este momento. Fernan, quédate, por favor. Ahora está de moda de mandar seguirse, ¿viste? ¿Qué decías? Perdón. No, no, es fuerte, es fuerte. Pero lo peor es que es información. Ustedes lo dicen. Y por ahí la finalísima de hoy entusiasma a uno, claro. Sí, bueno, lo primero que hizo fue una foto. Dijen de subestimar a la gente. ¿Pero lo escuchás a Fratraslafra, Mansur? Bueno, ustedes son muy jóvenes. Fratraslafra es muy bueno. ¿Pero se acuerdan de Fratraslafra? Ah, bueno. Un cómico genial, Pepe Biondi, que decía Fratraslafra cuando le preguntaba Fratraslafra. Mansur dice, estamos analizando el tema de la inflación. Casi me desmayo los otros días. Estamos charlando. Pero señor, ¿qué es el gabinete? Los billetes, que es el gran cambio que se vino ahora, van a estar en seis meses y ni siquiera va a cambiar nada. Fratraslafra. Fue una pregunta para Juan Manuel. Mencionaste dos periodos en los cuales Argentina creció durante cinco años. Esos dos periodos estuvieron antecedidos por dos crisis muy fuertes, creo, la más grande de la historia. ¿Estás viendo algo parecido? Sí, definitivamente. ¿Pero qué es lo que pasa? Probablemente no vamos a un crack, a un impacto, a un golpe seco, pero una inflación que ya hoy está anualizada en un 70%. No te pones en ese lugar. Para mí ya implosionó Argentina. En un año, igualmente esto se acelera, pero dejala en 70. En 15 meses te comete un corralito, porque ya llegaste al 100%. O sea, conceptualmente, esto es un proceso, digamos, vamos erosionando con una lógica de crisis diferente. Pero probablemente el año que viene llegamos con niveles de pobreza, niveles de inflación y demás comparables con lo de esas crisis. Decime una cosa, ¿es que Arete iba a ser candidato a presidente? Nosotros estamos conversando mucho con Juan y la idea es no avanzar sobre candidaturas, sí sobre la conformación de un espacio y después discutamos candidaturas. ¿Pero puede ser que no tenga tan mala información con eso? No, 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 es posible. Es posible, pero ¿sabes qué? Eso ya lo hicimos y nos fue mal. Entonces, yo no quiero volver a cometer el mismo error. Pretender ordenar nuestro espacio desde posiciones de poder, la vamos a pifiar seguro. Entonces, nuestra idea es, logremos ganar volumen, logremos realmente conformar un espacio que pueda ser... Fuera el kirchnerismo, ¿no? Sí, sí, definitivamente, definitivamente. Y de ahí tratar de ver de qué manera, obviamente, resolvemos las cuestiones de poder. Como analista político, ¿quién crees que es el jefe de Juntos por el Cambio? Es Macri. Eso no hubiera algo. No, no es la reta. ¿Y la reta? Que no se acaba de quedar en el piso. No, 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 pero es que el que es lo mismo que yo planteé, ¿quién es el dueño del kirchnerismo? Digamos, el dueño del kirchnerismo es Cristina, ¿no? Pero la reta no está peleando para superar a Macri. Sí, pero hoy todavía no tiene esa jefatura. Puede ser que la tenga en el futuro, sin lugar a dudas. Para vos, el líder de la oposición de Juntos por el Cambio es Macri. Eso es lo que veo como ciudadano, ¿no? Y el candidato. Pareciera también, pero bueno, no me quiero meter ahí porque ese no es mi tema. Fernan, no sé si querés decir algo de esto. No, no, la reta lo que está trabajando es en un plan. Y está construyendo los equipos para tener un plan de gobierno que saque a este país definitivamente en una proyección de largo plazo con ciertos acuerdos básicos con el mayor amplio posible de arco político argentino, sobre todo tratando de conectar con la sociedad y lo que mayoritariamente la sociedad quiere. Porque recordemos también es que las transformaciones de mediano y de largo plazo ocurren de manera sostenida cuando vos conectás con lo que la sociedad quiere verdaderamente y la sociedad está dispuesta a acompañar y apoyar. Y eso es lo que está haciendo él. ¿Y vos tenés vocación de liderazgo político para la ciudad? No, yo lo que estoy trabajando, como lo digo siempre, es en el Ministerio de Salud. Ya lo sé. Es a lo que vine. Digo, porque Horacio, creo, pone una fichita por vos. Me parece, ¿eh? Digamos, Horacio y otras personas me ven a mí con un valor agregado en el espacio político y a mí eso me da cierta satisfacción de que pude hacer lo mío, pude acompañar, pude apoyar, pude empatizar, pude cuidar y pude ser responsable y profesional en el plan que tenía que hacer. Pero mi plan hoy es terminar de implementar la transformación, la mejoría, la optimización del sistema de salud en la ciudad, que es lo que vine a hacer. Bueno, hay que darse tercera y cuarta, los que siguen hablando, obviamente. Siempre, digamos, la tercera que sería el primer refuerzo, quedan un pequeño porcentaje de la población que todavía no se lo dio, sobre todo las personas entre 20 y 40 años, ahí hay un porcentaje que todavía no se lo dio. Y luego estamos ya vacunando el segundo refuerzo, que son 120 días después del primero, que sería la cuarta dosis, ¿no? En eso estamos, estamos invitando ya, hemos invitado prácticamente a la totalidad de los mayores de 50 y estamos ya hace varios días invitando a los menores de 50. Estamos bien con la internación Camasuti, ¿no? Sí, sí, como yo te digo, hoy lo que estamos viendo es una pandemia de una ola. Luego, internaciones en terapia intensiva casi no se han movido a lo largo de toda esta ola y fallecido es lo mismo. Gracias, Fernan, como siempre. Gracias a ustedes. Ya era hora de poder invitar a Fernan sin esos momentos tristes, dramáticos, muy graves. Está como candidato. No, 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 no lo metas después. Gracias, Urtubey. No le gusta, Quiroza. ¿Urtubey es Chiarete o es Chiarete-Urtubey? Que no me quedó claro. No, no estoy yo obsesionado con candidaturas, en serio. Yo no quiero laburar en esto. No, no, si pasa, pasa. Si pasa, pasa. Yo quiero una cosa, quiero envejecer como vos. Porque cada día que pasa estás mejor. Los rulos, ¿no? Los rulos. Estás con el pelo largo. Es el efecto más cero. Yo no vengo más cuando esté Urtubey. Imbatible. Yo no vengo más cuando venga este Urtubey. Está muy fachero. ¿Por qué? Está tirando, se está tiroteando. No, él es un amigo. Che, pero no sean, qué machirulo que yo. O sea, elofias a un amigo y ya está. Bueno, bueno. Qué cosa. Es más linda la esposa. ¿Y ahí qué hacés? ¿Y ahí qué hacés? Imbatible. Gracias, amigo. Un placer. Mañana a las 10 nos vemos a la nación más. Sí, 10 de la mañana. Sí, señor. Espectacular. Estamos muy contentos. Estamos muy contentos. Gracias, querido. Bueno, ahí lo veo.